Yo creo que está haciendo lo correcto, yo sé que no ha sido fácil, yo sé que ha sido un camino difícil, pero estoy convencido de que está haciendo lo correcto. Y en ese ánimo pues le reitero lo que yo siempre lo he dicho, el Estado de Sonora será su mejor aliado. Mi gobierno tiene como fundamento la transformación educativa, mejorar la calidad educativa, buscar mejores condiciones en nuestras escuelas, mejores condiciones para los niños, desde uniformes hasta cuotas, la calidad educativa. Y es por eso que hemos llegado a los primeros lugares en Sonora y voy a apoyar y seguiré apoyando todas las iniciativas federales y estatales que vayan encaminadas a mejorar la calidad educativa en nuestro país.